Hola a todos y bienvenidos al canal de OscarGamerX y hoy estamos aquí en un nuevo unboxing y esta vez es de Inazuma Eleven bueno, como estáis viendo bueno, no sé si se aprecia pero es una carátula brillante tiene ahí puntitos brillantes este es un juego de Nintendo DS y bueno, los gráficos no es que sean increíbles, pero la historia está muy bien y bueno, aquí veis la contraportada que tampoco es que sea nada increíble y pasamos a abrirlo vale este también tiene instrucciones pero no tantas como el Guardian Sings el trazo de luz bueno, pues aquí veis los jugadores los botones las cosas de los partidos este juego también quisiera jugarlo en el canal cuando tenga un nuevo ordenador que por cierto no va a ser dentro de de mucho creo y creo que para este verano tendré un nuevo ordenador después de tanto tiempo a ver, aquí es lo que he estado buscando la guía de los juegos es casi la misma que la de casi la misma que la de trazos de luz pero bueno es diferente un poco y aquí tenemos la carátula del juego el cartucho perdón que bueno pues Inazuma Eleven no no hay más Inazuma Eleven y bueno chicos esto es todo no la carátula no tiene nada importante Inazuma Eleven Level 5 pone por aquí oficial de Nintendo y nada chicos ahora sí que sí like, favoritos comentar suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!